Bien chicos, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Perdón que me ven un poco entre lágrimas, acabo de terminar mi reacción al capítulo y la verdad es un poco triste, ¿bien? Pero ya saben que en este video no voy a mostrar imágenes por tema de copyright. Así que solamente quedará al estilo Storytime, pero si lo quieren ver con imágenes está en mi canal o a través de la pestaña Comunidad estaré compartiendo también los episodios por si quieren verlos. Bien, vamos a comenzar con esto. La parte 1 está titulada como Lluvia Spunk y su vida apesta en su nueva escuela. Bien, les voy a comentar de qué trata el episodio. Esperen que me acomodo acá. Ay, banquen un segundito. Ahora sí, bueno. ¿De qué trata? Bueno, esta historia se trata de Lubia, ¿bien? Lluvia, al parecer, va a una escuela y es nueva. Entonces ella es punk. No sé si es punk o punk. No sé cómo sería. Pero bueno, se viste. Vamos a decir al estilo... ¿Cómo lo puedo llamar? ¿Otaku? No es otaku, dice punk. Pero bueno, vamos a decir al estilo otaku, ¿bien? Entonces, bueno, hay muchas chicas que la están viendo, que ya es nueva en el colegio y la miran rara, ¿bien? Porque ella viste diferente. Entonces le empiezan a tirar comentarios ofensivos. Y hay una tipa que en especial se la agarra con esta nueva tipa, Lluvia. Bien, entonces van a ser como que archienemigas, ¿bien? Por otra parte, va a suceder algo, ¿bien? Que es que cuando ella entra al colegio, o sea, Lluvia, ella va al casillero de una chabona, ¿bien? Como es nueva, se lo dan el casillero a Lluvia y empiezan a discutir por el casillero. Se dicen cosas ofensivas, no vamos a repetir. Y entran en discusión, ¿bien? Pero siempre esta tipa, que ya iba al colegio, está siempre discutiendo con Lluvia. Está pesada, llevándole la contraria y diciéndole aprenda a vestirte y cosas así, ¿bien? Pero bueno, Lluvia no se deja intimidar y siempre le responde. Y la enfrenta como la tiene que... O sea, la enfrenta como la tiene que enfrentar, sin violencia obviamente, pero si le dice sus cuantas cositas, ¿bien? No se deja pasar por encima, ¿bien? Llega Lluvia y, bueno, aparte de lo que sucede en el locker, va al salón de clase y se tiene que presentar. Y ella tiene un piercing puesto, lo cual la profesora le dice que se lo tiene que sacar porque no se permiten en este colegio, ¿bien? Que las personas usen piercing. Y ella le dice que se siente incómoda si le hacen sacar el piercing porque ella se viste de cierta manera y utiliza los piercings para expresar ciertas cosas, ¿no? Entonces también hay gente en el salón diciéndole comentarios ofensivos y la profesora le dice que no le falten el respeto. De igual manera, ella, como es la primera vez y es nueva, como que se le permite que tenga el arete. No le dejan tener piercing ni arete, ¿bien? Pero, en fin, como que la dejó entrar, pero sí le hace sacar el arete, ¿bien? Y ahí hay un tipo que la mira a Lluvia, ¿bien? Que este chabón es de lo peor. Ahora les voy a comentar por qué, ¿bien? Entonces, como, bueno, ve que todo el mundo se estuvo como burlando de ella, como que se le acerca este chabón a Lluvia, ¿bien? ¿Qué sucede? Bueno, después está esta otra tipa a la que siempre la molesta. No me sé el nombre todavía. Después, más adelante, se los voy a decir. A ver, ¿a qué es lo hice acá? Se llama... No, todavía no me sé el nombre, ¿bien? En cuanto lo aprenda, se los diré. Bueno, está esta otra chabona a la que siempre molesta a Lluvia y, bueno, están otra vez discutiendo. Y, bueno, este chabón, el que estaba mirando a Lluvia en el salón de clase cuando se estaban burlando de ella, lo que sucedió es que, como se burlaron y ella como que está sola, se le acerca, ¿bien? Y le dice para ser amigo, que esto y lo otro, que vio lo que hicieron las chabonas, que no les pareció. Y, bueno, y se le acerca como de una forma agradable. Y todo bien hasta ahora. Después, Lluvia está en su casa y Lluvia está haciendo videollamada con su padre. ¿Por qué hace videollamada? Porque la madre de Lluvia se ha separado del padre, lo cual ha generado que la madre no tenga trabajo en el lugar donde ellas vivían. Por eso la madre se mudó y se tuvo que llevar a Lluvia hacia México. Bien, pero el padre quedó en otra, en otra, no sé cómo decirlo, en otro, no sé si en otro país. Bien, entonces se hablan así por videollamada. La hija siempre quiso estar con el padre, no se quería ir a México, pero la madre, como ella era menor de edad, prácticamente la obligó a irse con ella. Pero ellos se contactan por videollamada. Bien, entonces, quiero recalcar que ya la madre y el padre de ella ya no daban para más la relación. Entonces, como se separaron, fue por este motivo que Lluvia ahora está en México con su madre. Obviamente, Lluvia discutió antes de ir a México con la madre, que no le parecía que quería estar con el padre. Pero bueno, la madre le dijo que no le quedaba de otra. No había trabajo en la otra ciudad donde vivían y en México tenía oportunidades. Por eso es que se tuvieron que ir. Por más que, a ver, a Lluvia le pasaban sus cosas, no tenía que dejar familiares a su padre. Lo cual le hacía mucho daño estar lejos también del padre. Pero bueno, la madre, bueno, repito, se la llevó. Y bueno, esto es lo que pasa en la parte 1, ¿bien? Y ella está recordando todo esto que fue lo que sucedió, porque está en la cama y está recordando todo esto. Y bueno, esto es lo que pasa en la parte 1. Después está Lluvia cenando con su madre y entran en discusión por todo esto que ha ocurrido. Y la madre vuelve y le repite, tienes que adaptarte a esta nueva vida. Y ella le cuenta que ya tuvo problemas en la escuela, que no le gustó porque le hicieron sacar el piercing. Y bueno, la madre le dice que, bueno, tiene que adaptarse a lo que sucede en la escuela. O sea, de que, bueno, tengan sus relas para sus vestimentas, no se pueden usar aretes, bueno, etc. Se tiene que acostumbrar a eso, ¿bien? Y empiezan a discutir. Esto va a pasar en la parte 1. Ella discuten y ahora vamos a ver en la parte 2 qué va a suceder.